¡Suscríbete al canal! 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 La siguiente canción es A Oscuras, espero que les guste. Saber quién eres, yo estoy atrapado al medio de este caos. Corazón, corazón, otra vez lloraré. Me dejaste a Oscuras, Oscuras, la canción, la canción. No quiero escribir, la regalé, la regalé. Tienes todo, menos el mar. Otra vez en el fin del mundo. Necesito poder salir de este lugar. Tengo fuego en mi interior, me quieres salvar. Si quieres vamos al parque. Hay un bello horizonte. La luna cerca está, no te la llevas. Por ti en la mitad. Pero aquí se puede mirar. Corazón, corazón. Corazón, corazón, corazón. No lloraré, yo lloraré. Me dejaste a Oscuras, Oscuras, la canción, la canción. Te escribí, la regalé, la regalé. Tú tienes todo menos almas Tienes todo menos almas Tienes todo menos almas Tienes todo menos almas Oh, 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 oh Jielo que la balla es para poder ver Si va a ser un gran final, creo que será así. Ya, la siguiente ya es para despedirnos. Pueden seguirnos en arroba dormicae. Gracias por la invitación a la Astro Plaza. Y eso. Esta es una canción nueva de nuestro nuevo disco que quizá algún día salga pronto. Hay que juntar plata. Esto es Cuidado. Pero si te vas, ¿quién me hará feliz? ¿Con quién podré ver películas raras? Pero si te vas, ¿con quién podré ver? Así le ha de luz, sin tiempo ni plata. Así, desvísteme así. Pasarán tantos días y años en tu dulce voz. Así, desvísteme así. Cruzaremos el norte más lindo de tu corazón. Voy a hacerlo. Pero si te vas, vas, vas de esta ciudad que cierra las sedes y vive en un lado. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Soy el que tú quieres, conozco, 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 conozco. Y yo le dije que estaríamos conozco, 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 conozco. Y yo, lamentablemente, conozco, 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 conozco. Y yo le dije que estaríamos conozco. Y yo le dije que estaríamos conozco. Es difícil, tan difícil Es difícil, tan difícil Muchas gracias Está fuerte el aplauso para Dorme y Kae Por acá, chicos ¿Cómo nos encontramos en Instagram? Bueno, pueden escucharlos como Estamos en Instagram, Spotify, YouTube Donde quieran pueden encontrarnos El día vamos a estar tocando la Rock y Psicodelia Por si que pueden ir, así que eso Les invitamos Y ojalá nos encontremos por acá Muchas gracias Gracias, chicos Un fuerte aplauso para ellos Muy bueno Bueno, les invitamos Para que puedan recorrer la plaza Porque hay distintos puntos Donde hay ciencia Bueno, están por acá los chicos de Aura Con telescopios solares Los chicos allá también De la carrera de Astronomía De la Universidad La Serena De la Magister Aplausos ¿Aperta la plaza